Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa en elevar mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable y dulce grata porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo a quien mis ojos en el sueño han visto Brilla, solubre, viene, llore mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece, me fortalece, me alienta como un sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Al despertar con la mamia naciendo Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor, por mis pecados en la cruz clavado Veo la sangre de sus manos que han brotado Veo a la sangre borboteando en su costado Una corona con espina en su frente La multitud escarneciendo el insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo Lleno de gloria y majestuosa luz Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo